Las piletas de salazón de la calle Almenas son uno de los más importantes restos de época romana aparecidos en rota. A partir de su hallazgo en 2019, en las inmediaciones del mercado de abastos, se llevó a cabo un estudio mediante georadar en busca de más restos en el subsuelo. El resultado fue una serie de muros que, dada su orientación y profundidad, estarían relacionados con las piletas de salazón, formando un centro de producción o factoría de salazones. A falta de que la excavación de estos restos lo corrobore, y a modo de hipótesis que facilite la comprensión de las dimensiones y complejidad del edificio del que formaron parte las piletas de salazón, es posible plantear su reconstrucción ideal en base a una serie de espacios comunes en este tipo de edificaciones, destinados al proceso de elaboración de las conservas de pescado en salazón y del garum. Las piletas de salazón, donde se producían las salazones de pescado y otros productos como el garum. Un patio de trabajo, donde se desarrollaban múltiples tareas, como la recepción de las mercancías necesarias para la producción, el despiece de las capturas o el almacenaje de las artes de pesca. Un secadero de pescado con múltiples ventanas para su aireación. Un almacén y una tienda para el despacho de los productos de la factoría de salazón, situada junto a un patio de acceso principal. Y una torre o mirador, que facilitaba detectar la presencia de bancos de peces, así como el tránsito y las labores de las embarcaciones de pesca. Según las crónicas de los monjes mercedarios, sobre parte de los restos de la factoría se construyó a principios del siglo XVII el convento de la Merced. Ya a principios del siglo XX, uno de los claustros del convento se reformará como el actual mercado de abastos.